¿Cómo usar el mercado P2P en Binance? Desde el celular, desde el móvil, lo vamos a aplicar paso a paso. El mercado P2P es un mercado entre pares, donde vos te pones de acuerdo con otra persona para comprar o vender criptomonedas, Bitcoin, Ethereum o SDT. De esta manera podés depositar y retirar dinero en Binance, que es el exchange más grande a nivel mundial, de manera simple, desde muchísimos métodos de pago, como Mercado Pago, Wallah, Necky, Banco de la Vivienda, Banco de Chile, y un montón de métodos de pago según el país donde estés. Esto lo podés usar en toda Latinoamérica, Europa y demás. Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, etc. Lo explicamos desde la PC, pero ahora vamos a explicar cómo hacerlo desde el celular. Primero, tenés que crearte una cuenta en Binance. En caso de que no tengas cuenta, abajo está el link de registro, donde vas a tener en la descripción y en el primer comentario. Si usas el link vas a tener descuento en comisiones y vas a estar ayudando al canal. Es fácil crearte la cuenta con un mail y una contraseña, te creas la cuenta. Después verificas la cuenta subiendo algunos datos personales. Y una vez que estás con eso, vas al botón de buscador y acá escribís P2P. Cliqueas ahí y vas a acceder al Mercado P2P. Te va a preguntar si querés operar el formato Express. Si sos novato, te va a llevar a ese lugar. O si tenés experiencia, te va a llevar a esta pantalla que dice P2P. Lo que vamos a explicar hoy es cómo hacerlo usando el P2P tradicional. Cliqueas acá en la pantalla P2P, te va a llevar acá. Si no ves la aplicación de esta manera, quizá es porque tenés la app en formato Lite o Lite. Es una versión simplificada de la aplicación. ¿Cómo haces para pasar la app desde el formato Lite al formato Pro? Bueno, vas a este botón de acá arriba, el amarillo, que tiene el logo de Binance. Acá abajo, cliqueas donde dice Binance Pro. Ahora dice Binance Lite. De esa manera pasás de una versión a la otra. La versión Pro es la versión completa de la app. Y la versión Lite o Lite es la versión simplificada con menos funcionalidades. Vamos a explicarlo todo con la versión Pro, porque es la versión más completa. Entonces, de nuevo, vamos acá a este buscador y escribimos P2P. Entramos a esta función y vamos a explicar cómo hacerlo. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es que según el país donde estés, tenés que elegir tu moneda. Acá estoy seleccionado en ARS. ARS es la descripción corta de peso argentino. Pero si estás en otro país, latinoamericano, acá podés cliquear en este botón. Acá podés elegir la moneda que más te convenga. CLP es el peso chileno. COP es el peso colombiano. MXN es el peso mexicano. También tenés euros, por ejemplo. También tenés PEN, que es el sol peruano. Y también, por ejemplo, tenés el real brasileño. BRL. Según el país donde estés, elegís la moneda. Yo lo voy a dejar en peso argentino, pero ustedes lo cambian. Y les van a aparecer los métodos de pago. Fíjense, ahí escrito dice Wallah, FIWIN, Lemon Cash, Mercado Pago, Brubank, Naranja X. Entonces, según donde vos tengas el dinero, tenés que elegir el método de pago. Entonces, ¿cómo lo haces? Cliccás acá donde dice Pago. Y acá elegís el método de pago que vos quieres usar. Puedes dejarlo en todo, pero va a ser más fácil. Por ejemplo, si vos tenés el dinero de Mercado Pago, seleccionás Mercado Pago. Confirmás y ahí te va a filtrar automáticamente a todos los comerciantes que tengan ese método de pago. Recordemos que al usar el Mercado P2P no estamos operando directamente con Binance. Si no, estamos operando con una persona, con un tercero que no conocemos. Con lo cual hay que tener los recaudos, seguir todos los pasos, hablar siempre por el chat interno de Binance. No hablar por alguna red social, Facebook, Telegram, Whatsapp, para evitar que te estafen. Si vos seguís todos los pasos y las recomendaciones que vamos a ver en este video, es poco probable que te quieran estafar. Pero siempre existe la posibilidad. Así que tenedlo en cuenta. ¿Qué más? Ya seleccionamos el método de pago. Después lo otro que podés seleccionar es qué cantidad de dinero vos querés comprar. Entonces, cliccás acá donde dice Cantidad. Y acá podés escribir la cantidad de pesos argentinos que vos quieras comprar. Por ejemplo, no sé, 100.000. 100.000 pesos argentinos. Y ahí te va a filtrar a los comerciantes que te venden 100.000 pesos argentinos. Y ahora nos toca elegir qué moneda compramos. En mi opinión, lo que más conviene comprar en el mercado P2P siempre es USDT. Acá podrías comprar directamente, no sé, Bitcoin, Ethereum u otras cripto. Pero la realidad es que comprando USDT vas a obtener las mejores cotizaciones, los mejores precios. O sea, vas a comprar más barato. Y una vez que ya tenés los USDT en Binance, podés cambiarlo por cualquier otra moneda. Bitcoin, Ethereum, BNB o la que sea. Esto lo explicamos en otro video usando la función Convert o usando el mercado spot. Si tenés dudas, porque esto es bastante técnico y digo varios conceptos que quizás son complicados si sos novato. Dejá los comentarios abajo. Así entre todos nos vamos ayudando y se formando comunidad. También tenés una lista de reproducción específica donde explicamos un montonazo de temas de cómo usar Binance. Una vez que elegiste la moneda, elegiste la cantidad y elegiste el método de pago. Podés seleccionar el comerciante que más te guste. Como regla general, cuanto más arriba estoy en la lista, más barato voy a pagar el USDT. Más barato voy a pagar en comisiones. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tratar de elegir un comerciante que tenga el tilde de Binance, que tenga una manito acá en positivo por arriba del 98% y que tenga una cantidad de órdenes alta, o sea, que haya hecho mucha cantidad de transacciones y que tenga buena nota. ¿Por qué? Porque si elegimos un comerciante que tenga buenas notas por arriba del 98-95%, la probabilidad que me estafe es muy baja. Supónganse que queremos elegir a este porque cumple los criterios. Hizo mucha cantidad de transacciones, más de 300 transacciones y tiene más del 98%. Entonces elegimos acá en comprar. Acá me explica que tengo que elegir el método de pago. Acá me dice que lea los términos y condiciones. Por ejemplo, no acepto pago de terceros, etc. Leelo siempre en detalle para evitar problemas. Y acá, en caso de que estés de acuerdo, pones realizar la orden y se va a ejecutar la orden de compra. Pones listo. Acá elegís la cantidad, la escribís. Acá elegís el método de pago. Mercado pago, por ejemplo. Y listo. Pones acá realizar la orden y seguís los pasos. ¿Cómo termina la película? Tenés que enviarle dinero a los datos donde pase el comerciante. Te va a pasar su alias en Mercado Pago. Le transferís por adentro Mercado Pago. Y una vez que esa persona confirma que recibió el dinero, te va a liberar los fondos. Y vas a pasar de tener pesos en Mercado Pago a tener USDT depositados en Binance. Y de esa manera compraste usando el Mercado P2P. Esta misma lógica la puedes usar en caso de que quieras vender. Quieras retirar dinero de Binance. Seleccionas ahí Vender. Seleccionas el método de pago. Seleccionas el monto. Y también elegís aquel comerciante que cumpla con tus condiciones. De método de pago, de monto y demás. Cuanto más arriba esté en la lista, mejor precio vas a tener. Más te van a pagar. Pero recordá que eso no es lo más importante. Lo más importante es elegir algún buen comerciante que tenga buenas notas por arriba del 98%. De esa manera vas a evitar en gran medida que te estafe. Por ejemplo, el primer comerciante podría ser bueno porque tiene más de 700 órdenes. Tiene 100% de efectividad y 99% de buena nota positiva. Entonces, si vos querés vender tu VCDT, seleccionas acá Vender. Elegís el monto. Elegís el método de pago. Por ejemplo, si querés que te deposite en el mercado pago. Tenés que agregar tus datos de mercado pago. Tu correo electrónico. Tu DNI. Y demás. Recordá que solamente te dejan retirar a cuenta propia. No podés retirar a un tercero. No podés retirar la cuenta de tu mamá, de tu amigo, de tu familiar. Tiene que ser a una cuenta tuya. Elegís el monto. Pones acá realizar la orden. Y directamente vas a recibir el dinero en pesos. En este caso, en tu cuenta de mercado pago. Y vas a dejar de tener los VCDT en Binance. Es algo medio complejo. Lo explicamos también más en detalle cómo hacerlo desde la computadora. Así que tenés otra alternativa para mirarlo de nuevo. Dejá cualquier duda que tengas. Suscríbete. Compártelo. Si no tenés cuenta en Binance, abajo te dejo el link de registro. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.